y luego en este podcast hablamos mucho de deporte, de fitness y hay una cosa que es muy común en las competidoras de fitness por ejemplo en mujeres deportistas en general que es la amenorrea entonces me gustaría un poco que nos cuentes por qué se produce este problema que es lo mismo más o menos que hemos hablado de la endometriosis pero con la amenorrea vale pues la amenorrea es otro gran campo que tiene muchísimos orígenes pero bueno básicamente el nombre lo que significa es ausencia de menstruación por causas ajenas al embarazo parece evidente pero las amenorreas hay que comprobar primero que no se esté una embarazada que porque no se da la primera vez que pasa la sorpresa pero bueno las causas de la amenorrea pues pueden ser muy diversas desde problemas estructurales desde el hipotálamo vale o sea esto sería algo a nivel fisiológico pues bueno descartar con una resonancia magnética un tac o algo así y hasta cualquier tipo de estrés vale esto es súper importante porque el estrés puede ser nutricional como puede ser un trastorno de la conducta alimentaria vale o una mala absorción como pasa en la celiaquía puede ser un estrés físico como has dicho muy bien en el ejercicio intenso o puede ser un estrés emocional vale o sea cualquier factor que pueda bloquear este eje hipotálamo hipófisis ovario y en consecuencia suspender esta ovulación va a producir una amenorrea vale entonces sobre todo hacer hincapié en la parte emocional porque porque se nos olvida mucho o sea hay mujeres que no ovulan simplemente pues porque tienen unos trabajos pues que no que no los pueden ni ni soportar y el tema de las de las deportistas pues bueno antiguamente bueno antiguamente se decía no que que podía ser por un bajo peso en realidad más que bajo peso lo que sucede en las amenorreas es que hay como un desequilibrio energético vale o sea hay mujeres con la misma masa corporal que una están amenorrea y la otra no o sea que en realidad entran en juego pues otros otros factores pero vaya al final se trata de entender que cualquier aspecto de la vida digamos que haga que tu cuerpo utilice la energía en otra cosa y que no le quede suficiente para el ciclo menstrual va a hacer que pierdas la regla y que tenga amenorrea en el caso por ejemplo del fitness el problema suele ser un porcentaje muy bajo de grasa y aparte que le estás dando muy poca comida a tu cuerpo entonces no tiene energía disponible y prefieres sobrevivir a tener hijos exactamente es que es justamente lo que te has dicho o sea el organismo lo que hace primero es aguantar la supervivencia o sea funciona para sobrevivir y lo que hace es que suprime procesos secundarios y la reproducción pues evidentemente tiene unas exigencias energéticas brutales y lo que hace es que suprime este eje y se ahorra energía exactamente luego aparte de una susceptibilidad particular de la chica vale o de la mujer o de la persona con ciclo pero realmente sí o sea si lo pensamos biológicamente aquí lo que pasa es que la persona pues no puede procrear básicamente claro y por ejemplo con el estrés pasaría lo mismo porque el estrés yo siempre digo que lo que hace es como que tu cuerpo se ponga en modo defensa entonces todos los recursos que tienen van a ir destinados a defenderte es como si en la selva te encontraba un león que siempre es el ejemplo que pongo pues la sangre te va a ir a los músculos para que puedas correr más la defensa del sistema inmunitario no va a estar tan activo porque estás empleando la energía en otra cosa pues también esa energía si tiene un estrés mantenido durante mucho tiempo no se va a emplear en el ciclo menstrual exactamente y qué complicaciones tiene esto porque puede que haya gente que diga yo me estoy tomando la pastilla anticonceptiva para no tener la regla precisamente pues a lo mejor con esto me la ahorro y me parece una locura qué complicaciones tiene aparte de simplemente perder el ciclo menstrual claro o sea realmente cuando estamos en amenorrea primero que es un signo de alarma muy bestia porque tu cuerpo te está diciendo estoy suprimiendo uno de los vamos de los procesos para los que estoy programado que es la reproducción entonces aquí ya tenemos que pensar que algo está pasando y por otra parte es que lo que está sucediendo es que tú te estás privando de las hormonas como son los estrógenos mayormente que tienen una función más allá de la reproducción vale por ejemplo privarte de estrógenos a largo plazo pues te puede suponer problemas a nivel cardiovascular vale incluso una atrofia mamaria y problemas músculos esqueléticos y del sistema esquelético como son la osteoporosis no la osteopenia o sea que realmente bueno y de hecho esto tú lo sabrás mejor que yo que trabajas todos estos temas de fitness que hay chicas que con edades muy jóvenes tienen osteoporosis y es porque no han menstruado nunca y se han privado de estas hormonas entonces realmente los síntomas igual a priori no te notas nada pero a largo plazo pues te estás privando de unas hormonas que son necesarias para tu salud vale y que podemos hacer un poco tanto para el tratamiento como para la prevención de la amenorrea vale pues bueno esto como te he dicho la susceptibilidad individual es muy importante pero sobre todo es buscar el origen vale si el equilibrio energético si es por equilibrio energético o es por desequilibrio emocional no que también puede ser que se estén segregando otras hormonas que bloqueen el eje pues yo diría tratar el origen si es nutricional si es emocional o si es cualquier tipo de estrés y si es por ejemplo una alteración pues también a nivel de absorción o de mala absorción buscar buscar realmente que este problema el médico lo contemple no porque a veces hay chicas celíacas que pierden la menstruación porque realmente no están asimilando bien los nutrientes entonces yo creo que la clave es ir al origen no ir al origen y a veces no es no es tan fácil porque por ejemplo en las mujeres que realizan deporte pues claro tus objetivos son unos y son muy definidos y los objetivos de tu cuerpo son otros entonces aquí hay que ponerse en manos de un profesional claramente claro al final ese es el mejor consejo que se puede dar sin duda escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena